Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy estamos con el mazo del suscriptor, un mazo que me ha mandado Weiner, muchas gracias por haberlo enviado Y me dice que es un mazo con el cual llegó hasta Mítico en la temporada pasada, o sea que tiene que ser un mazo bastante bueno Como podéis ver es una azul blanca de control, pero no es una azul blanca de control típica o al uso como solemos encontrarnos por ahí Sino que es una azul blanca de control bastante peculiar con bastantes elementos digamos proactivos Es decir, no es una baraja que te quedas enderezado esperando a ver que hace el rival para tirarle counter Es cierto que se lleva algunos counters, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que lleva bastantes criaturas y bastantes formas de llevar digamos el ritmo de la partida Me gusta bastante por eso y me ha llamado mucho la atención y es un mazo que vamos a probar hoy Primero os comento un poco el listado del mazo, no le voy a tocar nada porque creo que Weiner ya lo ha afinado lo suficiente Yo tampoco aquí veo ninguna cosa que sea realmente modificable, alterable, ninguna cosa especialmente mala Y además él ya digo, seguramente sea un gran jugador porque ha llegado hasta mítico con ella O sea que no solamente la ha construido, creado, sino que además la ha llevado hasta lo más alto Lleva un par de copias de otar en modo de manipulación de biblioteca Y un hechizo baratillo para poder buscar alguna carta que necesites en cada momento Solamente un par de copias, ¿vale? Luego en coste 2 lleva counters, 2 aplacar, ¿de acuerdo? Un counter que digamos no es el mejor en partida avanzada pero sí que es muy bueno al principio de la partida Solamente un par de copias supongo que por eso Y Ada Hipnótica lleva 4 copias, esto es una de las cosas más llamativas del mazo Que hace un poquito el trabajo del aplacar, digamos que contra esta hechizos al principio de la partida En ese sentido, ¿de acuerdo? Pagando 3, ¿vale? Y luego por 2 es un 2-1, vuela Entonces no sé muy bien hasta qué punto puede ganar partidas con esto realmente Pero bueno, se me ocurre que al menos tienes el combo de, bueno, hago un counter Luego juego el hada y luego tiro un barrio temporal, me subo el hada y puedo volver a jugarla como counter, ¿no? Solamente contra esta hechizos de coste 3 o menos, así que no contra esta muchas de las cosas importantes de las partidas Pero sí que contra esta bien contra mazos, digamos, de criaturas rápidas y tal, ¿no? Al menos teniendo en cuenta que es un hechizo de coste 3 este en sí mismo, ¿no? Vale, obviamente los 4 ladronzuelos atrevidos son obligatorios en todos los mazos que llevan azul Estamos viendo 4 ladronzuelos atrevidos Una criatura que es 2x1 excelente, sube permanentes a la mano del oponente Y además la puedes jugar luego como un 3-1 vuela, ojo, que solamente puede bloquear criaturas con habilidad de borrar Pero a velocidad instantánea jugarla siempre es un buen truco al final del turno del oponente Y obviamente también en azul blanca los 4 teferis manipuladores del tiempo pues son casi obligatorios, digamos Los estamos viendo en todos los listados No hay mucho más que decir de teferi que nos haya dicho ya Lo hemos visto jugar mil veces y sabemos su tremenda calidad Entra tan pronto en la partida que es que siempre hace algo, siempre aporta o robas esa carta O lo subes de contadores y ya el oponente se ve obligado a atacarlo Porque si no es una molestia constante el hecho de poder jugar conjuros a velocidad instantánea Puedes jugar los barrios temporales a velocidad instantánea Lo cual es bastante potente, bastante interesante El oponente no puede jugar instantáneos o no puede jugar cosas a velocidad instantánea Entonces, bueno, mucha ventaja que te aporta en cuanto a la situación de partida, ¿no? Un par de Gatwick el machito, pues un robacartas excelente Y ya, y la segunda parte de la habilidad de Gatwick, o sea la segunda parte del texto Que siempre dijimos, bueno va, lo importante es que robas cartas Pues no te creas A veces juegas Gatwick pagando solamente 4, 3, 4 o 5 de mana como mucho Y luego aún así aporta mucho valor a la partida, ¿vale? El hecho de poder girar permanentes que no sean tierra del oponente en cualquier momento Claro, llevas muchos instantáneos Entonces vas a poder girar muchas veces permanentes cuando te dé la gana De hecho ahí es donde empieza a trabajar el octav Vale, me he saltado hasta este momento el Príncipe Encantador O sea, en los costes 2 he hablado de Ada Hipnótica, de Aplacar porque son counters Pero me he saltado directamente al coste 3 que están las cartas principales del mazo Y he pasado un poco por encima del Príncipe Encantador Que es una criatura que es mejor de lo que parece En este mazo funciona muy bien Fundamentalmente la mejor de las 3 habilidades que tienes La tercera, la de exiliar una criatura objetivo que controlas Y devolverla al juego Bueno, de la que controlas no De la cual eres propietario Porque tienes varias criaturas con habilidades de entrar en juego Entonces, fundamentalmente es a partir de aquí donde es importante Por eso tampoco lo hemos dicho antes, ¿vale? Es importante cuando puedes exiliar una maga guardiana de élite Que cuando entras en juego ganas 3 vidillas y robas una carta Ventaja de cartas, una buena criatura, una excelente criatura O agente de la tradición Es un mazo lento, es un mazo pesado Es un mazo que va a llegar a 7 de maná Y que va a jugar al agente de la tradición sin mucho problema Con que tengas uno va a ser suficiente Porque luego ya a partir de ahí con Príncipe Encantador Lo sacas, lo devuelves Y robas otro permanente, ¿no? Si no, también Príncipe Encantador lo puedes jugar por valor Al principio de la partida Contra mazos agresivos va bien jugarlo por 2, un 2-2 Que bueno, hace un bloqueo, puede matar una criatura Y ganas 3 vidillas O incluso adivinando 2 también puede ser una buena opción Pero lógicamente la gracia del Príncipe Encantador Es jugarlo ya con una maga guardiana de élite en mesa O mejor aún, con un agente de la tradición Así que como elementos de control tenemos todo eso Y luego ya, pues obviamente, ya lo hemos comentado Ira de Dios, bueno, entre comillas Barrilla temporal, cuesta un azul más que la ira de Dios Pero a cambio, te devuelves un permanente a tu mano Bueno, una criatura a tu mano, mejor dicho Criaturas que todas ellas son criaturas de valor Criaturas que si te las subes a la mano Vas a estar deseando volver a jugarlas Eso es lo bueno del barrero temporal Y la purificación planar destruye todo Excepto tierras, claro, lógicamente Entonces, pues yo que sé Esa Nisa que te han jugado Destruye planeswalkers Destruye artefactos Encantamientos Esos fuegos de la invención que ya estaban en juego Tribunales del conclave Mil cosas, ¿no? Es cierto que te destruyes tus teferis Pero realmente Teferi no es un permanente tan importante, ¿vale? Hace un buen trabajo, pero no es tan importante Y es el único permanente importante que llevas si quieres llamarlo importante Todo lo demás te da igual Si, bueno, pues ya juegas más o ya buscarás más No son cruciales para la partida Luego de tierras Pues, bueno, las tierras normales azul-blancas Lleva un par de castillos de Vendaleza Y otros dos castillos del Valle de Arden Para aportar un poquito de valor Los vas a activar pocas veces, ciertamente Pero en partidas avanzadas Partidas que se alargan Van a hacer un buen trabajo ambas tierras, ¿vale? Luego, cuatro llanuras y seis islas Y por último, cuatro calas tranquilas Es la tierra que tenemos ahora mismo en estándar Así que es la que tenemos que jugar La de ganar una vida Y, bueno, ahora ya con Teros Ya ha salido la nueva tierra La que atina Adivinar 1 azul-blanca Pero, bueno Este vídeo lo estoy grabando justo antes de la salida de Teros Así que estamos jugando todavía con calas tranquilas Con pasajes de leyenda Y dos zonas de explosión para quitarnos permanente Sobre todo, ya sabéis, ¿contra qué, no? Contra gatos y hornos, ¿no? En cuanto a jugar la zona de explosión La puedes ya pagar tres, sacrificarla Y destruyes esos gatos y esos hornos tan molestos Sobre todo por coste 1 Para costes más altos también funciona Pero, claro, es mucho más lenta Y no es tan efectiva como contra costes 1 Que es guay esta tierra contra costes 1 Bueno, pues como digo Lógicamente estos vídeos Los del mazo del suscriptor No los tengo No los voy grabando día a día Sería muy complicado De vez en cuando Cuando puedo pues me grabo un par de ellos Dos o tres Entonces, a lo mejor hay algunos días a continuación En los cuales veis que hay mazos del suscriptor Que no llevan cartas de Teros Lo cual es bastante lógico Primero, porque los estoy grabando antes de que salga Teros Y no podría jugar con cartas de Teros Segundo, porque son vuestros mazos Vosotros mismos vais a tardar unas cuantas semanas En empezar a mandarme mazos Que tengan cartas de Teros Así que si notáis que los mazos del suscriptor A pesar de haber salido Teros Siguen sin tener cartas de Teros Es por esos dos motivos que os comento Primero, porque algunos los grabo antes incluso de la salida A lo mejor incluso con una semana de diferencia alguna vez Los grabo, tal, los dejo Y para el día adecuado los publico Ya sabéis un poco Hay que crear contenido de una forma lógica y razonal Racional, perdón Y además, ya digo, vosotros mismos O sea, no vais a mandarme mazos ya con Teros El mismo día que sale Vais a tardar unos días O a lo mejor incluso semanas en hacer vuestras creaciones Que es lo que mola de este juego Vale, entonces Vamos a jugar un par de partidillas A ver que tal nos va el mazo No lo he probado En construido Así que bueno, vamos a jugarlo Muchas gracias a Weiner Como digo, por haber mandado su mazo Que además Hablé con él hace poco No sé si fue en un comentario de un vídeo O en un comentario de chat ¿Cómo fue? No me acuerdo Pero le felicité por su resultado de mítico Con este mazo Y le dije Tu mazo va a venir tarde o temprano al canal Ya digo Que entre el tiempo que me lo mandáis Que leo los correos Recibo muchos correos Vale, ya sabéis En la descripción del vídeo Hay un montón de cosas interesantes Leedlas Y entre ellas está El correo electrónico Al cual me tenéis que mandar vuestro mazo Si queréis que sea publicado aquí No prometo que vaya a ser publicado Porque recibo muchos mazos Pero Voy a intentarlo siempre Y para que vuestro mazo sea publicado Os recomiendo sobre todo Que intentéis mandar un mazo Original Divertido Distinto Con un buen planteamiento No me mandéis cualquier cosa O sea Ah, me he montado este mazo Pruébalo No, porque eso seguramente Va a ser muy poco probable Que lo pruebe, ¿no? Realmente Así que Este mazo Este mazo es bastante meta Los mazos meta No los voy a jugar O sea, si me mandáis un mazo Mira, mi mazo de gato y horno Pues no lo voy a jugar Seguramente, ¿vale? O mira, mi mazo monorred Si no tiene algo especial No lo voy a jugar Este sí lo estoy jugando Porque la azul blanca De control típica Que solemos encontrarnos En estándar Es muy distinta a esta No lleva, por supuesto Adas hipnóticas No lleva muchas de las cartas Que lleva este mazo Y me ha llamado la atención Por eso Porque No solo porque Ha llegado a mítico Que también es muy interesante Sino porque es una construcción Totalmente distinta A la que solemos encontrarnos ¿No? Lleva muchas más que truas De lo habitual Esta versión de Weiner Y no lleva gas y counters No lleva los absorber Por ejemplo Que es, digamos, obligatorio En todos los mazos aceros de control Entonces Él se ha ganado Pues entrar en esta En esta categoría Y también otra cosa Si veis que Si veis que llevamos Que ya he jugado un vídeo O sea, que ya he jugado Un mazo concreto Por ejemplo Un mazo Mardu de Ángeles No me mandéis otro mazo Mardu de Ángeles Porque lo más probable Es que no lo juegue Vaya Qué mala suerte Nos ha tocado lo peor Que nos podía tocar Que es un mirror De... Contra azul blanca de control Vamos a intentar clavar el Teferi Tenemos dos Teferis Si contra esta el primero Vamos a ver si entra el segundo Pero es que Quien juega el primer Teferi Lleva una ventaja muy grande En estas partidas Vale, se comió el absorber Quizás ha sido un poco Me precipita un poco Quizás tendría que haber jugado Haberme quedado enderezado Con mi hada hipnótica Por si él jugaba su propio Teferi Pero ha jugado tercera turna Tercera... Perdón Tercera tierra de turno Y ha pasado la prioridad Nos ha dado el turno Y he dicho Bueno Quizás sea un buen momento Para... Para jugar nuestros hechizos Y girarme Vale, llevada de los deseos Lo cual es un poco extraño Ha pagado cuatro Sin saber muy bien a qué Bueno, sí sabe a qué se enfrenta A una azul blanca de control Igual que él Es raro que lleven Hadas de los deseos No suelen llevar Hadas de los deseos Me llama la atención Pero... ¿A qué la va a jugar? Si tampoco sabe muy bien A qué se enfrenta Te digo Sí, se espera que sea Una azul blanca de control Una azul de control Como la suya Pero... A ver Un catalejo hechizado Interesante Interesante Nos va a bloquear los Teferis Pero también se bloquea los suyos ¿No? O solamente es control del oponente No, también le afecta a él Es que estaba yo pensando Digo, a lo mejor Solamente me afectaba a mí No, no, no Afecta a ambos jugadores En cualquier caso El Teferi sigue siendo bueno Vamos a meter criatura en mesa ¿Vale? Como digo El Teferi sigue siendo bueno Porque sigue teniendo su habilidad estática ¿Vale? Y además que con los ladronzuelos Le podemos subir esto a la mano No, no es muy preocupante La verdad Al juego al catalejo Supongo que a Teferi Pero a Teferi también se daña a sí mismo Al ser una azul blanca de control Me extraña mucho Que haya gastado helada Precisamente en un catalejo Y si no lleva a Teferis Es peor todavía Vamos, o sea No... No debes montar un mazo esto sin Teferis En cuanto juguemos el Teferi Ya no puede hacer counters A ver qué es lo que nombra También he querido Por cierto Sacrificar el pasaje de leyenda Antes de que él jugase el catalejo A ver si va a hacer catalejo A pasaje de leyenda Porque él no lleva pasajes de leyenda Y nos fastidia esta tierra Y nos estaría bloqueando Completamente la tierra Porque aunque sea una tierra Su habilidad no es de maná Su habilidad es una habilidad buscadora No tiene que ver con generar maná Así que el catalejo Es que el catalejo hechizado No puede hacer objetivo A no puedes nombrar Habilidades de maná Bueno, por poder puedes nombrarlas Pero no harían nada Vamos, quiero decir O sea, si juegas un catalejo hechizado A un bosque El bosque sigue dando maná O a un elfo de Janewar El elfo de Janewar Sigue dando maná Que al final Teferi manipulador del tiempo Ya digo Tampoco lo veo muy relevante Porque al final El Teferi sigue haciendo lo mismo De hecho De hecho Vamos a probar a Voy a pagar dos vidas aquí Voy a atacar Vamos a jugar el Teferi Igualmente Aquí en estas partidas En un mirror match De Azorius de control Creo que el Gatwick Puede ser muy clave Y quien juegue primero Un Gatwick muy grande Va a ganar la partida Es muy importante Que no entre un Gatwick Ah bueno, por cierto Una cosa que no he dicho Que no he mencionado Y que no he tenido muy en cuenta Es que nos ha mirado la mano ¿Vale? Sabe exactamente lo que tenemos Ese es un pequeño problema A partir de este punto Voy a finalizar el turno A ver qué es lo que hace él Digo, si jugas el Gatwick Pues tenemos la Diagnótica Para contrarrestarlo Porque al fin y al cabo Es un coste 3 No, miento Es coste 3 Cuando está en juego Mientras está en la pila Bueno, ahora veremos Qué es lo que hace Si juega el Gatwick No nos lo va a clavar, claro De esta manera Nosotros a final del turno Podemos hacer Ladronzuelo a su catalejo Jugar el Ladronzuelo Ahí está el Gatwick Mira que lo estaba diciendo Como decía No podemos contrarrestarlo Con la Diagnótica Porque no es coste 3 Es coste 3 cuando está en juego Pero no mientras está en la pila Pues no sé si dejárselo Y ya está Vamos a jugar Ladronzuelo atrevido Sabéis una cosa Tenemos un tempo De la partida Bastante rápido Una pena que no tengamos Ningún tipo de counter En cualquier caso Creo que le voy a volver a subir El Gatwick Mi intención Es ganar la partida Uy, esta placar Va a ser la caña Mi intención es ganar Esta placar que acabamos de robar Va a ser brutal Porque si hace otra vez Gatwick Girándose Claro, lo malo Del mazo de Wainer Es que lleva pocos counters No puedes jugar muy a la ligera Y es una cosa Que la veo complicada Complicada de jugar Claro, es un mazo Este mazo es muy complicado De jugar El hecho de llevar menos counters Lo hace mucho más complicado Lógicamente Cuando juegas un mazo de control Con muchos counters No tienes ni que pensar Dices Que juegas lo que sea Toma, counter Counter, counter, ¿no? Vale, ahí viene el barrio temporal El cual podríamos Podríamos obviar Pero vamos a contrastárselo Si hubiese pagado dos vidas Por la tierra que ha jugado Girada Decide conceder No sé muy bien por qué Tampoco ha perdido todavía Vale, le quedaban Once vidas Después de este ataque Y nuestra Bueno, nuestra posición Tampoco era tan determinante Tan dominante Pero si hubiese jugado Enderezada esa tierra Hubiese pagado las dos vidas Habría tenido dos de mana extra Y habríamos tenido Para el aplacar O sea, no habríamos tenido O sea, él habría tenido Mana suficiente Para el aplacar Y no lo podríamos Al contraestado del hechizo Tampoco era tan importante Realmente Vale, esta mano Está bastante bien Otra vez lo que digo Sin counters Pero creo que es algo Típico en este mazo ¿No? Lleva muy poquitos counters Y se nota Por eso digo que es un mazo Muy distinto a los azores Típicos de control ¿Vale? Mucha gente se raya Oh, es que no me gustan Los mazos con counters No os preocupéis Este lleva muy poquitos counters Creo que es muy bueno Contra criaturas realmente Este mazo Muy bueno contra criaturas Porque con tanta Tanta ira Y tanta cosa Y formas de ganar vidas También Y Lo veo muy bueno Este mazo Contra criaturas Me sorprendería Que nos pudiese ganar Ya digo que el mazo No lo he probado Ojo a la zona de explosión Aquí podríamos No, no podríamos Jugar el gatuito ahora mismo Voy a jugar el gatuito Y pasar el turno No, la zona de explosión La voy a jugar Para pillarle por sorpresa Cuando llegue el momento Si es que hace falta Vale, aquí nos baja a 15 El caballero de la legión De ébano crece Podemos hacer zona de explosión Y matarle a los dos No es una Mala jugada en absoluto Ahora mismo También podemos simplemente Jugar maga guardiana de elite Y barrio temporal El siguiente Es que también es La verdad es que Ya digo O sea Contra mazos de control Va a salir muy bien Vamos a jugar isla Para poder jugar el gatwick Tenemos tres de mana Azules Y ya digo Esta maga guardiana de elite No la vamos a usar Para bloquear Vale Vamos a comernos el ataque Y con el barrio temporal Nos la subimos a la mano Yo creo que con este barrio temporal Y esta maga guardiana de elite Prácticamente La partida está ganada Por la tremenda ventaja De cartas que obtenemos Él está obligado A jugar criaturas 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 Lógicamente Para meter presión Entonces Las iras de dios Los barrios temporales Le hacen mucho daño Aquí incluso Podría sobrevivir Sin tirar la ira Porque podemos hacer zona de explosión Matar a los dos bichos pequeños Subirle a la mano El regisaurio La verdad es que nos da Todo un poquito igual Vamos a jugar la quinta tierra Vamos a jugar la ira Como decía Nos subimos la maga guardiana de elite Que nos va a dar otra carta Y otras tres vidas Y es posible que el oponente Bueno, tiene cinco cartas en mano Ojo, no ha perdido ¿Vale? Pero que conceda No me extenería nada Otro regisaurio Vale Segundo regisaurio Y campeón ferviente No está mal Pero como os digo Es bastante insuficiente Por la ventaja de cartas Absurda que obtienes Con este mazo Vale Pues aquí simplemente Pasamos la prioridad Pasamos el turno Dejamos que se descarte Carta con el regisaurio Y se lo subiremos a la mano Cuando ataque Y aquí tenemos un buen bloqueo Si tiene algún tipo de truco Pues bueno Es lo que hay Aquí puede hacer Lo de siempre ¿No? La filoascua De hecho la hace Parece que la va a hacer Antes de que yo bloquee No Nos lo va a matar Vale Pues nos lo mata No podemos hacer nada Vamos a subir a la mano Este regisaurio putrido Por cierto Tenemos 7 de maná Le podríamos hacer Agente de la traición Al regisaurio putrido O a una tierra En el siguiente turno Aquí solamente Comemos un daño Vale Tenemos 2 counters en mano Fijaos que es que Ni siquiera los quiero jugar Quizás un Gatwick de 4 Pueda estar divertido ¿No? Ya hemos jugado tierra Tendríamos que descartar Una tierra O sea una carta de la mano Pero bueno Hagamos el Gatwick de 4 Robamos 4 cartas Nos tendremos que descartar Uy Solo una tierra A ver Nos sobran ya los hechizos Yo creo que nos podemos quitar Nada hipnótica Tenemos otras 2 más en mano Tenemos otro ladronzuelo Un príncipe encantador El agente de la traición La verdad es que el oponente Podría conceder Y no pasaré nada Vamos a bloquear O no No hace falta que bloqueemos Porque si tiene un filoasco No filoasco no tiene Porque no tiene 5 tierras Pero si tiene un choque O un gigante aplastador No sé Nos mata el Gatwick Prefiero que esté en mesa Total por un daño No pasa nada Yo creo que a partir de aquí Vamos a ir ya con los agentes De la traición Combinados con Con príncipe encantador ¿Vale? Ese caballero jurado Está bien Quiero decir Está bien Para robárselo Aunque es que Está la partida Absolutamente ganada ¿Vale? O sea Absolutamente ganada Voy a robárselo Porque creo que va a ser Más divertido Ahí va No Quería Quería girarse O sea Quería robárselo Y girarle la tierra Bueno eso no importa La tierra no se la puedo girar Así que da igual Aquí nos vamos a reír Porque siguiente turno Hacemos príncipe encantador A la gente de la traición Y le robamos la otra criatura Que juegue Oh Interesante Cuando declara Fase de ataque Le giramos Uno de los campeones fervientes Tierras no Ya tenemos bastantes Gracias Vale Bastante divertido ¿No? Se lo podemos subir A la mano El regisaurio Se lo podemos robar Con el agente de la traición A ver Ese ataque Si que lo vamos a bloquear Porque Una tierrecita Vamos a robarle El regisaurio Tenemos muchas cartas En mano Nos lo podemos permitir ¿Es al final del turno? Ah Vuelve al final del turno Esto me pasa Por Por no verme Las cartas De las cartas Con las que juego Bueno Daba igual Vale O sea Le podíamos hacer Lo que nos diese La gana Teníamos mil opciones De hacer mil cosas Le íbamos a robar El regisaurio Pero al final del turno Así que no íbamos a poder atacar Bueno sí Podíamos jugar Un hechizo azul Girarle el regisaurio Atacar igualmente Vamos a echar una tercera partida Wow Me parece Es que Creo que una Rack 2 agresiva Que hay muchísimas En el metajuego Creo que no tiene Absolutamente Ninguna opción De ganarte ¿No? O sea Es que No se he visto Tan superiores A la Rack 2 Que me daba igual Lo que estaba haciendo Pensaba que hacía Efecto blink Efecto pestañeo El bicho este Que sacas la criatura Y vuelve al instante ¿No? Pero no, no Era el final del turno Ni me la había leído Siquiera la verdad Es que no hacía falta Ni diérsela Con la posición Tan dominante Que teníamos en la partida En ese momento Daba igual Bueno La mano es jugable Vale Sale nuestro oponente Si sale muy agresivo Puede ser un problema Esta mano Nos hemos robado Otra tierra más Ya teníamos cuatro tierras En mano Y nos hemos robado Una quinta tierra Eso sí que Son malas noticias Demasiadas tierras Está bien robar tierras Un mazo azul blanco De control Pero cuidado Tampoco demasiadas Necesitas hechizos Para ganar la partida A ver Se ha buscado una isla Azul blanca Vamos a jugar esto Y vamos a hacer un adivinar Que hemos robado Por cierto La sexta tierra seguida Wow Muy interesantes Las dos cartas Tan interesantes Como que Yo creo que Nos podemos quedar Las dos perfectamente Vamos a dejar Las dos arriba Ya digo Es que nos hemos robado Teníamos cuatro tierras de mano Y nos hemos robado Otras dos tierras seguidas Es otra azul blanca De control Es mala suerte En esta partida No me voy a girar En mi turno Voy a esperar A que él haga algo Porque Como ya tenemos Ah no Pues es una band Azul blanca Verde Mmm Vale Me tendré que haber girado Si llego a saber Que lleva bosque Si que habría jugado El teferi seguramente Porque su posibilidad De contra era más pequeña No que sea cero Pero Más pequeña Una tamillo Creo que la vamos a aplacar Porque Le da mucha Le da mucha Mucha ventaja O sea Como mínimo Aunque se la puedo subir a la mano Al final del turno Y eso Su habilidad Si que la va a poder activar Y eso es un fastidio Voy a jugar Maga O ordenadrite Él puede hacer bosque Nisa Por ejemplo Pero bueno Veremos que hacemos En respuesta a eso Tenemos el teferi Para el siguiente turno Y además el ladronzuelo El siguiente turno Podemos hacer dos hechizos Y por eso Estoy tranquilo Puede jugar lo que quiera Me refiero a que puede jugar Lo que quiera Que nosotros Más o menos Tenemos respuesta A cualquier cosa Me sorprendería Que pudiese jugar Algo que realmente Nos fastidiase Un féretro de cristal No parece muy buena jugada ¿Esto se puede exiliar A sí mismo? No Exilia otra criatura No sé No me parece Una gran jugada La verdad Voy a probar el teferi A ver qué pasa Lo va a contrarrestar Imagino Viendo el estilo de mazo Que lleva Y lo que ha jugado Hasta ahora Vale Es como un absorber Pues Vale Vamos a poner la pérdida Al final de su fase De su segunda fase principal Para subirle esto A la mano Vea Es que Si se lo subimos a la mano En el final del turno El bicho Este de aquí No volvería hasta el siguiente Ah Una crisis de tres Es una caca esto Pero bueno Creo que no está mal Del todo Igualmente Exiliamos esto Ganamos tres vidas Robamos una carta Sé que no es la mejor jugada Del mundo Pero bueno Tampoco Tampoco está mal Del todo Vale Ojo Esto destruye Costes Esto es coste dos Cuando está en juego Le podemos subir La crisis a la mano Y que tenga que volver a girarse Voy a jugar eso Porque tarde o temprano Vamos a empezar a poner tokens Y creo que le voy a subir La crisis Tiene que volver a girarse Si es cierto Que roba cartas Gana vidas Pero este mazo Lo que me gustó Cuando me lo mandó Weiner Es que se parece mucho A un mazo de tempo Más que de control En el sentido de que Juegas muy en torno A lo que haga el oponente Que no juegas muy en torno A lo que haga el oponente Sino que puedes tomar Un poco la batuta De la partida Él no sabe lo que tenemos En mano Y él se espera Que supongo Se espera que tengamos Counters Voy a hacer una crisis 4-4 Podríamos jugar La zona de explosión Pero no quería jugar La zona de explosión No quería que supiese Que la tenemos Vale, sí Juego la crisis Voy a jugar La donzelo atrevido Igualmente Y vamos a intentar Atacar Vale, perfecto Vamos a poder atacar Lo que os decía Me gusta La estrategia del tempo De Sé que él está ganando Ventaja de cartas Vale Pero nosotros Le estamos ganando La partida Y con la zona de explosión Le podemos destruir La crisis Si vuelve a jugar La crisis Prácticamente Habrá perdido La partida De hecho De hecho Si juega la crisis Ahora mismo Sería 5-5 Ganaría solamente Dos vidas Oh, barrio temporal No tenemos nada Contra el barrio temporal Podemos poner Robar Tal cual Nada No he dicho nada Pues vale Sabemos que esto podía pasar Pero no es el fin del mundo Sabe que tenemos un Un ladrón Con solo en mano Aún así Nuestra posición Sigue siendo Relativamente buena Vale Hace un optar En su fase principal No tiene más remedio Porque tenemos un Teferi De coste 3 Ya sabéis Vale Bueno Esta no está Nada mal A ver Esto cuesta 4 Si juego tierra enderezada Me da para poner un contador Más aquí Venga va Pues atacamos Vale Le dejamos a 4 de maná O sea 4 de maná 4 de vida Tenemos esto Contra esta El Eferetro de cristal Y jugué lo que jugué Tenemos un agente de atrición Si vuelve a intentar Esa crisis Veis Él ha robado un montón de cartas Ha obtenido un montón De ventaja de cartas Y de vidas Pero nosotros Le hemos ganado por tempo Le hemos ido subiendo Esa crisis a la mano Él ha perdido muchos turnos Y al final se encuentra Con 4 de vida Oh Tiene 2 removal Lo voy a contrarrestar Lo voy a contrarrestar Porque Si juega el Eferetro de cristal Lo podemos romper Con la zona de explosión Incluso si queremos O subir solo la mano Con el Teferi Y además eso Que ahora Ha pagado 3 Le quedan solamente 4 de maná enderezados Tiene que tomar Decisión importante Podemos poner un token Simplemente Creo que lo más inteligente Sería poner un token Simplemente y ya está Vale Dejamos que el Eferetro de cristal Se resuelva Además no sé si con esto A lo mejor Nos iba a quitar el Teferi Ah ponemos un token Le quedan 2 vidas Ha pagado 2 vidas extras Por cierto O sea le quedaban 4 Y ha pagado 2 Para jugar esta tierra enderezada No sé muy bien Ah felices para siempre Pues no tenemos counter Ahí sí que nos ha pillado Este robo está bien Vamos a darle más uno al Teferi Vamos a volver a hacer Lo de jugar tierra Nuestra enderezada Vamos a jugar A la Diagnótica Le quedan solamente 6 vidas Y vamos a pasar el turno La idea es Esto es un coste 2 ¿Verdad? Le podríamos romper El Eferetro de cristal Con la zona de explosión Pero también Mataríamos nuestra Diagnótica Podemos poner un token 1-1 Incluso podemos adivinar ¿Vale? Tenemos diferentes opciones Vamos a ver Que es lo que decía hacer él Al tener nosotros el Teferi Le estamos fastidiando bastante Yo creo Seguro que tiene counters en mano Sí bueno Porque al principio de la partida Ya jugó uno absorber Así que este Teferi Cuando entró Eh su propio Teferi Venga va No podemos hacer nada Ese Teferi entra Nos subirá el token a la mano En la Diagnótica No le da más 1 ¿Vale? Nosotros no tenemos instantáneos O sea que no nos afecta El Teferi realmente Ahora mismo no tenemos instantáneos Vale Juega la Krasis Que le vamos a robar Yo creo Vale Sube a 8 de vida No es el fin del mundo Ya os digo Vamos a poner el token Ya digo Tenemos aquí Varias opciones Le podemos subir a la mano A la Krasis Se la podemos robar Con un agente de la tradición Creo que lo es suyo A ver va a tener una ira en mano Venga va Cosa purificación planar También puede ser divertida No le quiero No quiero subirse a la mano Para que nos la juegue otra vez Se va a hacer muy pesado Supongo que lo más inteligente Es simplemente un agente de la tradición Le robamos la Krasis Atacamos y listo ¿no? Vale Tengo una idea Atacamos a él Le dejamos a 4 Y con el Teferi Nos subimos a la mano El agente de la tradición Para poder volver a jugar El siguiente turno Esa es la idea ¿verdad? Esa es la idea buena Y no vamos a jugar Al príncipe encantador Porque él Está forzado a retirar una ira Va a matar todas las criaturas Esa es la jugada Lo malo es que si tira la ira Pues bueno Se queda con 4 de vida Nosotros no tenemos presión en mesa Pero a largo plazo A medio plazo Medio plazo Más que a largo plazo Tenemos la partida bastante dominada De hecho La purificación planar Nos devuelve El ladronzor atrevido Al juego Mata a los dos Teferis Pero nos devuelve El ladronzor atrevido Si hace falta Vale Ahora se sube Él a la mano La crisis Tendría que haberlo tenido También en cuenta Que podía hacer eso Pero volvemos a la misma de antes Se la podemos robar de nuevo Ahora ya es de 6 Ojo Vale Le quedamos solamente 5 de vida Y pegamos de 4 Se tiene que descartar Ha robado tantísimo Este tío se muere por mazo al final Ha robado 8 cartas más que nosotros A lo largo de la partida Uh Otro agente de traición No está mal No está mal Vale Vamos a robársela Como os decía Puede tener un counter Si tiene un counter Pues nos fastidia bastante Pero bueno Que le vamos a hacer Así es la vida Vale No tiene el counter Le quitamos la crisis Atacamos con todo Y Le podríamos robar otro permanente más Vale Haciendo a príncipe encantador A esta gente de la traición Por ejemplo Pero creo que Podemos quedarnos así como estamos Si tira la ira Vale Pues se queda 1 de vida La pena que no nos dé Para poner un token más 1-1 Ahí sube a 2 vidas Ahí viene su ira Ha robado 50.000 cartas Debe tener varias iras Pero mi idea Mi idea es Petar este féretro de cristal Con la zona de explosión Ahí está el barrio temporal O sea Ahora ponemos un contador más aquí Y al final del turno Podemos sacrificarlo Al final del siguiente turno Podemos sacrificarlo Y recuperar Ese Ladronzuelo Otro felices para siempre Que asco Que asco por las 5 vidas que gana Que nos vuelva a situar un poquito lejos Pero ya os digo Esta jugada Esta jugada va a estar bien Ponemos un contadorcito Ya tiene 2 Podemos romper ese féretro En algún momento Lo que os decía antes También Una purificación planar Tampoco está nada mal Ahora mismo Me da un poco de rabia Su teferi Pero bueno Vamos a jugar maga guardiana Y te tendrá el counter No tiene counters No sé qué hace nuestro oponente Uy Ese ladronzuelo atrevido También es muy bueno Pues de momento Lo vamos a dejar así Bueno Podemos hacer el optimismo Voy a hacer el optar ahora Porque si no No podemos hacerlo en ningún otro momento A ver esto cuesta 4 2 y 2 4 Activar esto No nos da para todo Voy a hacer el optar No podemos hacerlo en otro momento Porque tiene el teferi tierra para abajo Ya tenemos bastantes tierras Un barrio temporal Vale pues pasamos turno Al final de su turno Petamos La zona de explosión de 2 Recuperamos el ladronzuelo atrevido Y tendremos un ataque potente O depende de lo que haga él A lo mejor ponemos simplemente token Le quedan 27 cartas en el mazo Es que ya sabía Es un En el fondo es un mirror ¿Vale? Es una azorius Su mazo es una azorius de control Con un pequeño splash Oh se sube otro splash para siempre Con un pequeño splash a verde No pensé que fuese a hacer eso La verdad Bueno Creo Que no sale ganando Para jugar otro teferi Venga va A ver que hace ahora Vale hace el más uno Vio difícil que nos consiga ganar Con un felices para siempre No es imposible Pero lo veo difícil Podríamos haber optado Por quitarle las tierras Con el agente de la traición Pero creo que no habría sido Demasiado eficiente Una crisis 6-6 Que no podemos contrarrestar Pero es coste 2 Y se la vamos a matar Con la zona de expresión Ojo este Se muere por mazo Yo creo que no se ha dado cuenta Le matamos la crisis Porque tiene coste 2 Cuando está en mesa Recuperamos el ladrón Zola atrevido Le podemos matar el teferi Quizás Ahora mismo sea una buena opción O se lo podemos robar También Le quedan días de vida No, pero tiene otro felices Para siempre Entonces creo que lo más inteligente Es matar su teferi Vale Vamos a hacer el más uno A esto Y pasar el turno La pelota está su tejado Esta partida Vamos a ganarla Pero por mazo Va a ganar otras 5 vidas Ahora Es que él no tiene forma De matarnos Tenemos demasiada ventaja De cartas Vale No podemos hacer nada Otro teferi Tamillo Vale Se puede recuperar cartas Del cementerio La purificación planera Empieza a ganar Enteros Enteros Empieza a ganar Más importancia Él no puede jugar Counters Porque tenemos el teferi Simplemente eso Vale A lo mejor Tiene 4 counters En mano Regresa el barrio Temporal a su mano De acuerdo Y lo juega Pues vale De acuerdo Ponemos un tokencito 1-1 Adivinamos 2 Creo que es mejor Vamos a ganar Con el castillo Del vallardén Ya veréis Poniendo infinitos tokens Con la Tamillo Se puede autodequear Al final Le quedan solo 22 cartas De hecho Le podemos hacer A gente de la traición Y robarle Tamillo O Teferi Una de las dos opciones Podría estar bien Voy a quitarle la Tamillo Que va Es que simplemente Va a ser divertido No voy a hacerlo muchas veces Que tenemos solo 31 cartas ¿Y qué podemos querer? Otro agente de la traición O un príncipe encantador Creo que hay más posibilidades De robar a un príncipe encantador Vamos a ver si sale El príncipe encantador Vale Pues no Venga Juguemos el Ya que estamos Príncipe encantador A nuestro agente de la traición ¿Y si me lo subo a la mano? Ah no Que es solamente para cartas del oponente Cierto No digo nada Es que me he querido Me he querido flipar Vale Devolvemos al agente de la traición Le podemos quitar el teferi Y nos quedamos con Uno cualquiera Con el suyo por ejemplo Me tendría que haber quedado con el mío Ahora que lo pienso Y haber dejado que el suyo muriese Si fuese al cementerio Por si lo puede subir a la mano O lo que sea No he caído en la cuenta Si lo sube a la mano Se lo sube a sí mismo No a mí Tendría que haberme quedado con el mío Me he quedado con el suyo No he pensado en esa posibilidad Vale Paga dos vidas Le quedan solo 21 cartas en el mazo Esta también ya la vamos a dejar morir Vamos a recuperarnos algo del cementerio Pues posiblemente otro agente de la traición Ah bueno Tenemos dos per... Ah no Ya sé por qué lo he hecho Celebración planar Gana cuatro vidas muchas veces Vale Así no va a ganar la partida Le intentamos matar por mazo Le quedan 21 cartas Es decir Le puedo forzar a robar más cartas con Felices para siempre Por cierto Mira Esto está chulo No lo había visto Te dice las condiciones que se cumplen Guala Ha jugado dos Tenía 14 de mana Vamos a aprovechar Subir uno de estos a la mano Tiene 25 vidas Cogemos otra agente de la traición Es que tampoco quiero robar demasiadas cartas Vamos a atacar Y a partir de aquí Realmente me he dado un poco igual ya todo Le vamos a matar por mazo Me parece a mí Vamos a hacer el menos 3 Me voy a recuperar Venga otro agente de la traición A ver si se desmoraliza y concede Vaya partida Al final este vídeo iba a quedar de menos de una hora Y se nos ha ido de las manos Vale Al final del turno voy a jugar los dos ladroncelos atrevidos De acuerdo Y vamos a ver si en un par de ataques podemos ganar Creo que no tiene más iras Yo creo que lo que tiene en manos son counters Esto de aquí tienen que ser counters Aunque puede jugar tamillo Puede jugar tamillo Recuperarse una ira Volver a jugarla desde el cementerio Bueno Otra crisis Vale Nos dan un poco igual esas crisis Va a morir por mazo Esta partida acaba por mazo Joder Una hora de vídeo al final Yo quería que fuese un vídeo corto Y no va a ser posible Nos quedan 26 cartas A la que le quedan 17 Vale Es lo que más me preocupaba realmente Ya no le vamos a poder ganar Vale Ya gana muchas vidas Atacando No va a ser posible Le podemos subir la crisis a la mano Cada vez que la juega y roba cartas Está más cerca de morirse También otra cosa Podemos hacer purificación plenar Y romperle las Los felices para siempre Y ya no puede ganar con felices Si su objetivo es ganar con felices para siempre Como es en su turno O sea es al principio de su turno Cuando gana la partida Tiene que tener el encantamiento en juego Vale Nos va a quitar el teferi Ya digo Tampoco es un gran problema realmente Lo vamos a recuperar Ahora sí que es el momento De hacer la purificación plenar Creo que atacando No vamos a ganar nunca Ponemos un token No nos da para un segundo token Así que simplemente Atacaremos y haremos purificación plenar Acabamos de robar a torteferi A ver si concede ya Qué pesado Se ha quedado un Se ha dejado un Único mana enderezado Entonces no podía hacer un negar O cualquier tipo de counter Que pudiese tener Si no habría jugado el teferi Antes lógicamente Era su teferi No el mío Qué fail Bueno pues ponemos el nuestro Vamos a robar carta Y podemos hacer el gatwick Puede estar gracioso No con un teferi Pierde la gracia Pasamos turno 23 cartas 14 cartas Ay qué asco de vídeo Todo Nos han tocado dos mirrors Increíble Bueno este no es un mirror Porque lleva verde Pero prácticamente Primera partida mirror Segunda partida mirror Venga autodequéate Con esa tamillo Vale Ah no ha regresado Un reino carcelario A la mano Nos puede llegar A ganar la partida Qué partida más loca Vale vamos a hacer Un agente de atención A ver si entra A su teferi Ahí está el counter Tiene infinito maná El aplacar este No parece muy bueno A estas alturas 22 cartas Contra 14 Venga jugar al ladrón Solo atrevido Llegaran 8 tierras adicionales ¿No? No Son 6 O sea que si Lo tengo que jugar ahora Porque tiene un teferi Vale no podemos jugar En su turno Como me gustaría Ah y el aplacar No hace nada Para empezar Porque él tiene un teferi 13 cartas Lo que todavía no hemos visto Para ganar con felices Para siempre Es que Qué permanente lleva De todos los colores Tiene que llevar alguno De todas maneras ¿Cuántos felices Para siempre se le han ido? Llevará los 4 Supongo Se le ha ido 1 2 Solo 2 Solo 2 Los 2 que le hemos roto Si lleva los 4 Autodequeado con Tamillo Que ha enamorado Felices para siempre O sea que aún le quedan Felices para siempre Y no le ha salido ninguno O sea de estas 8 cartas Que quedan aquí Hay algún felices para siempre Vale 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 Cuidado que nos gana la partida Vamos a robar un par de cartas Con Gatwick ahora Si nos deja él Claro Robaremos por lo menos 3 con cada uno Vale Nos devuelve el Adonzo La mano Lo cual está genial Porque así recuperamos Nuestro teferi Cuando queramos Quiero decir En nuestro turno Oh tenía otros felices para siempre La pregunta es Que permanente tiene Que sea de los 5 colores Para poder ganar Con felices para siempre A ver Se lo sirve la mano Por si acaso Supongo que esto Lo va a contrarrestar Efectivamente Beto de Dovin Vale Mala señal Me estoy preocupando Vamos a hacer esto de 3 Vale Entro Eso también está bastante bien Vale Un teferi También está bien Así que lo vamos a jugar Giramos un permanente Que no sea tierra Toma Tuteferi Girado Que malvado soy Otro Beto de Dovin Wow Pues No voy a optar ahora Tampoco hay necesidad Hacerlo en mi turno O sea En el suyo no podemos Por culpa del teferi Pero no tengo esa prisa Vale 5 cartas en el mazo Más uno a su teferi Le quedan 3 cartas en mano No sé hasta qué punto Este vídeo va a quedar divertido Estoy aquí ya un poco En modo Pero cómo gana con eso O sea A lo mejor Ni siquiera lleva Permanentes de 5 colores Y pretende ganar Simplemente por la ventaja Que le da esto De cartas Y de vidas Será por eso Nada más Tiene que llevar Algún permanente De 5 colores Cómo empezó la partida Que ya ni me acuerdo Un absorber Un optar Un pasaje de leyenda No sé muy bien De qué va este hombre No sé qué pretende Qué intenta Vale Regresa una carta Del cementerio A su mano Regresa una tamillo Para volver a jugarla Para poder Hacer un más uno Otra vez Le quedan 5 cartas ¿Qué está abriendo? No sé Nos ha hecho perder La mañana Este hombre aquí Vale Celebración planar No sé por qué No tiene ninguna forma De barajar Ah, ojo Si pudiera barajar El cementerio Con la biblioteca Y vuelvo a empezar La partida Sí que sería Sí que sería Poco divertido Vale, vamos a ver Voy a hacer el optar En mi fase principal Lógicamente Porque tiene un teferi Maga, guardiana de elite Venga va Nos la vamos a quedar Total, robamos otra carta Tenemos muchas tierras Vale No sé Jugamos esto Venga va Y ya está La verdad es que Si tiene ahora Una forma de poner Un permanente De todos los colores Pues perdemos la partida Ah, los tokens De estos son De todos los colores Ah, de la celebración planar Pues no sé por qué No lo ha hecho En su propio turno Entonces A lo mejor Nos habría ganado La partida Venga, pues jugamos Esto entonces Incluso Nos podemos girar El gatwick Venga va Nos giramos enteros Y ya jugamos también En el gatwick Ah, lo jugó Al final del turno Nos ha ganado la partida Vale, vale, vale Ah, qué rabia Qué partida más triste ¿No? Nos ha ganado Nos ha ganado Nos ha ganado Porque ahora Al principio del turno Gana con el felices Para siempre Qué pena Hemos perdido Media hora de nuestra vida En esta partida asquerosa Nos hemos quedado Sin posibilidades Sin counters Y sin nada Qué triste Claro, claro Recuperaba el felices La purificación Perdón La La carta esta Que no me sale el nombre Ahora Ponía tokens Que son de todos los colores Claro, es la única forma De poner tokens De todos los colores Bueno, pues Un poco triste Es que Claro Contra un mazo De ese estilo Si hubiese sido Un azureus De control Normal y corriente Habríamos ganado seguro Pero al tener Una win condition Contra la cual No podemos interactuar No podíamos hacer mucho La verdad Bueno, una pena Una pena que haya durado Tantísimo la partida Para al final Una derrota En cualquier caso Espero que el vídeo Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego